20 viviendas resultaron afectadas tras la tromba que se registró la mañana de este lunes en el municipio de Atlixco, causando el desbordamiento del río Cantarranas y Barranca de Maravillas. Bastaron 40 minutos para que la familia Pérez Calvario perdiera todos sus muebles. El agua superó el metro de altura por el desbordamiento del río Cantarranas. Documentos, peluches que vendían, refrigeradores, un loro muerto, inundación del espacio donde estaba un animal de granja, rejas con hojarasca acumulada, trastes con lodo, fueron otras afectaciones. De acuerdo con el sistema operador de los servicios de agua potable y alcantarillado de Atlixco, las seis viviendas con mayores afectaciones se ubican en la colonia Valle Sur y es zona federal, a menos de 10 metros por donde pasa el río. Pues tenemos casas que están invadiendo lo que es la zona federal, o sea zona federal restringida por Conagua en el cual se marcan los límites del cauce y más 10 metros del cauce, es decir que estas casas que están a mis espaldas pues están haciendo invasión del cauce natural reconocido por Conagua. Con maquinaria pesada retiraron más de 40 toneladas de escombro, lodo, troncos de árboles que obstruían el afluente, limpieza de alcantarillado, entre otras acciones. En la Barranca Maravillas realizaron el retiro de ramas que bloqueaban el paso del afluente y provocó se desbordara en la colonia Prado Celeón sin causar daños a viviendas. Las colonias Santa Mónica, Santa Cecilia, Huecho Cuapan, San Pedro Benito Juárez y en la Junta Auxiliar de San Jerónimo Coyula reportaron daños menores en viviendas donde ingresó el agua, con imágenes de Carlos Alberto Arias, para SICOM Noticias, David Portillo.